Hola, un saludo muy especial desde Pereira, la trasnochadora Gerendona y Morena. Les saluda Susan Cifuentes, la Dirección del Fomento y Desarrollo del Ministerio del Deporte. A través del Grupo Interno de Actividad Física, el Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable y el Programa Pereira Activa y Saludable, les da la bienvenida a esta nueva jornada de actividad física que dará inicio ahora, dándolos un calurioso saludo a todas aquellas personas que se conectan con nosotros a través de las redes sociales. Para el desarrollo de esta actividad, tenemos algunas recomendaciones para que usted tenga en cuenta desde su casa. La primera de ellas, vamos a ir rápido al baño y vamos a lavarnos muy bien nuestras manos con abundante agua y jabón. Segunda recomendación, vamos a tener a la mano antibacterial, agua para hidratar antes, durante y después y una toalla para secar el sudor. ¿Qué tal si de una vez utilizamos nuestro antibacterial y desinfectamos las manos? Siguiente recomendación, vamos a utilizar la ropa adecuada, licra o sudadera y zapato deportivo. Además de eso, vamos a despejar la zona donde vamos a realizar nuestra actividad. Así, retiramos los objetos que tengamos a los lados para permitir un adecuado desplazamiento. Y finalmente, disfruten familia de esta jornada de actividad física que es para usted. Muy bien, y vamos a iniciar con nuestra actividad. Antes, por favor recuerde que debe tener muy en cuenta la intensidad de los movimientos que va a realizar. Para esto, vamos a utilizar la escala de percepción del esfuerzo, la cual va desde el cero y hasta el quiso, siendo cero como nada, como cuando usted está en su cama relajado, durmiendo. El 1 y el 2 es suave, como cuando yo voy caminando hacia la tienda de mi casa a comprar algo que necesito. 3 y 4 es moderado. Empiezo a sentir que mi corazón empieza a latir un poco más fuerte y que la temperatura corporal de mi cuerpo se empieza a elevar. 5 y 6 es fuerte o vigoroso. En este momento mi corazón late un poco más fuerte, pero todavía puedo hablar y cantar perfectamente. 7, 8 y 9 es un trabajo muy fuerte. Mi corazón late con mayor intensidad y ya no puedo ni hablar ni cantar. Y 10 es extremadamente fuerte. A este punto no vamos a llegar porque es peligroso para nuestra integridad física. Por lo tanto, vamos a trabajar siempre entre el 3 y el 5 en una intensidad de moderada a vigorosa. Usted va a ir dándole un punto a su corazón. Y no siendo más, vamos a iniciar esta actividad y esto dice así. Hábitos y estilos de vida saludable. Carlos, el DJ con clase. Muy bien y empezamos marchando suavemente. Molda, articulada. Activar nuestras articulaciones y nuestro cuerpo en general. Listo. Ahora dame un balance, al lado y al lado. Suave. Y entre cuerdas, vamos a hacer una sección de gimnasia aeróbica musicalizada. Durante esta actividad, vamos a trabajar la memoria, concentración, coordinación. Y vamos a darle un punto, un trabajo más intenso a nuestro sistema cardiovascular. Muy bien. Iniciamos con los hombros hacia atrás. Activación de hombros. Rota los hombros hacia adelante y va. Muy bien. Con la mejor actitud. Vamos. Bien. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Ahora mira, flexiona el cuerpo. Y arriba y abajo. Bien. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Ahora mira, ambos brazos al frente y arriba y abajo. Bien. Y recuerden, es intentarnos con los hashtag. Yo entreno en casa. Yo me quedo en casa. Yo acepto el reto. Y en casa con el aire. Ahora fíjate. Uno y uno. Bien. El consumo de grasas y azúcares. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Ahora, fíjate en un balance. Va. Va. Muy bien. Sonríame a la vida. Bien. Cuatro más. Cuatro. Seis. Cuatro. Quédate con talones atrás. Va. Atrás. Solo levanta el talón. Y tránsate, coja el glúteo. Bien. Recuerda trabajar a su ritmo y a su capacidad. Hoy vamos a construir una coreografía básica, sencilla, para que disfruten en casa. Cuatro. Tres. Dos. Eleva la rodilla. Arriba. Opciones de rodilla. Listo. Atento. Una. Hasta la madera. Bien. La otra. Un poco más arriba. Dependiendo de su capacidad. Brazos en movimiento. Muy bien. Ahora, puntas de pie. Punta y punta. Muy bien. Excelente. Activación. Va. Cuatro. Tres. Dos. Ahora, apoye el talón. Sigo moviendo los brazos. Adelante y atrás. Cuatro. Más. Muy bien. Ahora, fíjate. Cruce. Cruzo y cruzo. Muy bien. Excelente. Vamos a empezar a sentir que la elevación de nuestro cuerpo empieza a elevar la temperatura. Ahora, bien. Ahora, bien. Ahora, hágalo dos veces. Uno y dos. Uno, dos. Uno. Realiza actividad física. Dos. Tres. 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 Otra vez más ahora. Fíjate en los brazos. Allá abajo y abajo. Bien. Una vez más. Bien. Ahora, quédate laterales. Lado y lado. Preciate el abdomen. Saque el pecho. Hombros alineados. Con acuerdo, postura. Brazos adelante. Acompañando el movimiento. Muy bien. Excelente. Con ambos brazos adelante. Cuatro. Tres. Dos. Camino adelante. Bien. De nuevo. Muy bien. Ahora, te desplazas. Regrese. Solo con un punto de apoyo. Regrese y te quedas en parante. Lado y lado. Muy bien. Bien. Chicos, en esta casa. Vamos a estirar de manera preventiva. Cruce tu brazo. Presione contra el tensión. Recuerde. El estiramiento es fundamental. Cambio y al otro lado. Vamos a ponerle nada mejor la actitud disfrutándoles de nuestra casa con nuestras familias. Demostrando que somos el país más feliz del mundo. Porque a todos les sacamos diversión. Cambio. Muy bien. Ahora, quédese. Dale. Y dale. Abajo. Bien. Bien. Abre las piernas un poco más. Bien. Y me quedo abajo. Ahora, brazo. Adelante. Realiza estiramientos al iniciar y terminar la sesión de actividad física. Cambio y al otro lado. Ahora, gire su cuerpo. Desplazando y hacia adelante sin levantar calos del piso. Adelante y atrás. Tres. Tres. Dos. Cambio. Al otro lado. Va. Tres. 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 Retopa las piernas. Juntan hacia adelante. Muy bien. Ahora, mirad los brazos. Eso es. Cambio. Sigue moviendo los brazos. No vamos a perder eso que ya hemos ganado ese ritmo. Si ganamos. Hábitos y estilos de vida saludable Muy bien, y arriba Bien, vamos Vamos con nuestro primer tomo de agua Vamos a hidratar Preferiblemente con agua Antes, durante y después No sin antes Darle un punto a su corazón Muy bien, y seguimos con la base central Vamos a terminar de hidratar Y regresamos Marcha Muy bien, ahora vamos a construir Nuestro primer bloque Preparados, muchísima atención Cuatro, tres, dos Camine al suente, cuatro veces De nuevo Dos veces más Y regreso Última Regreso, ahora quédate Doble lateral Doble 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 lateral Muy bien, dos más Cuatro Y las últimas dos Ahora Regárate un mango Mango Bien Cuatro mangos más Cuatro Tres Atención De rescatar Camina una sola vez Regresa Doble lateral Doble lateral Y aro, vamos izquierdo Marcha Muy bien Ay, ¿qué pasó ahí? Apareció la Izquierda Marcha Ahora Lo mismo Pero libera Izquierda izquierda Cuatro Tres Dos Ahora Camina Va De nuevo Regreso Una vez más Salve Regresa Son cuatro veces Nos falta una Regresa Y ahora Doble lateral Doble 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 De nuevo Doble Doble Dos más Muy bien Ahora Con la izquierda Mango Bien Mango Recuerde siempre Haciendo sus capacidades Cuatro Mango Con toda la ventrilla Con la familia Y en casa Ahora Camine Ojo Regrese Doble lateral Y un mango Marcha Wow Y eso fue lo que pasó Volvimos a la Derecha Muy bien Y eso fue así Camino Regreso Doble lateral Mango Izquierdo ¿Listo? Cuatro Tres Dos Uno Camino Y regreso Doble lateral Mango Izquierda Y marcha Muy bien Y volvemos a la izquierda Listo Cuatro Tres Dos Con la izquierda Al frente Regrese Doble lateral Mango Y marcha Muy bien Y eso es la primera El primer bloque El primer bloque de la coreografía Camina Regresa Doble Ambo Y marcha Muy bien Ahora por la izquierda Cuatro Tres Tres Camina Regresa Doble Mambo Derecho Y marcha Muy bien Fácil Sencillo Ahora Con un poco más de fuerza Y mucha tensión Al frente Regresa Doble lateral Mambo Y dos Marcha Marcha Muy bien Cuatro Tres Dos Camina Regresa Doble lateral Y un mambo Derecho Marcha Bien Chicos Atentos en casa Primera variación Al frente Regresa Doble Mambo Ahora Mírame Uy Uy Y marcha En el puesto Sencillo Camina por la izquierda Ustedes son los dos hermanos Doble Y un mambo Ahora Mírame Uy Eva Y marcha Ahora Todos Juntos Al frente Regresa Doble lateral Mambo Y los brazos Como vean un flamenco Eva Uy Marcha Eso es Caminen al frente Regresen Doble lateral Mambo Derecha Y los brazos Va Va Eva Ahora Mucha atención desde casa Al frente Regresa Doble Mambo Se construye Los brazos Los brazos Eva Ahora Fíjate Uy Camina Regresa Doble lateral Mambo Y los brazos Que bailan Y los brazos Ahora Observa el siguiente Todos juntos Camínenlo Regresa Doble lateral Mambo Los brazos Y los brazos El aplauso Mambo Y camino Regresa Doble lateral Mambo Brazos Eva Bailadito Y el aplauso Mambo De nuevo Camina Regresa Doble lateral Mambo Los brazos Uy Eva El aplauso Mambo Y con el sienta Sale Regresa Regresa Doble lateral Y mambo El brazo Lleva El aplauso Mambo 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 Marcha Excelente Muy bien ¿Desde acaso España está así? Lo queremos Bien Todos en familia Haciendo actividad física Es por su beneficio Por su alegría Por su felicidad Recuerden por favor Es el llamado A la solidaridad Es el llamado A la amor El vínculo perfecto Al respeto Y la tolerancia Por nuestros compañeros Nuestra familia Nuestro planeta Y nuestro país Muy bien Y mientras tanto Nosotros seguimos trabajando Con todo el amor Para ustedes Ahora Marcha Va Eva Vamos a hacerlo Dos veces seguidas ¿Listo? Evite adicionar sal a las comidas Después de preparadas y servidas Nos recordemos a la salida Cuatro Tres Dos Camina Regresa Doble lateral Mato Y ahora los brazos Eva El aplauso Mato Y por la izquierda Vamo Regresa Doble Mato Los brazos Eva El aplauso Mato Y marcha Y marcha ¡Excelente! Bien Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ahora Vamos a hacerlo Seguido ¿Listo? Chicos Un punto para mi corazón Y nada por un punto ¿En qué punto? De las caras Vamos En el tres Y ensala Bien Eso es con lo que Arriba la marcha Ahí va Ahí preparo Dos veces seguidas Cuatro Tres Dos Uno Inicio Va Regresa Doble Mato Y el brazo ¡Epa! ¡Epa! Los aplausos Mato Mato Y izquierda Regresa Doble Lateral Mato Mato Brazo Lleva El aplauso Mato De nuevo Inicio Regresa Doble Mato Los brazos Lleva ¡Epa! ¡Epa! El aplauso Atlete Regresa Doble Mato Los brazos ¡Epa! 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 El aplauso Vamos Y marcha ¡Muy bien! Eso es Excelente ¿Cómo vamos desde casa? Bien ¿Me preparo? De nuevo Dos veces Seguidas Cuatro Tres Dos Inicio Regresa Doble Mato Y los brazos Lleva ¡Epa! Los aplausos ¡Mato! Camina Regresa Doble Mato Los brazos Lleva El aplauso ¡Mato! Seguida Camino Regresa Doble Lateral Mato Y los brazos ¡Epa! ¡Epa! El aplauso ¡Pam! 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 Camina Regresa Doble Lateral Mato Los brazos Muy bien El aplauso ¡Mato! Y marcha Excelente Todos desde casa Ahora Vamos a hidratar Y continuamos Con la segunda Parte de nuestra actividad El segundo bloque ¡Listo! Hidratamos Rápidamente Recuerden que son trinco Y no son seguidos ¿No? Bien Vamos a hidratar La boallita La utilizamos Para acercar Nuestro sudor Y continuamos Nuestra actividad Bien ¡Listo! ¡Ustedes de casa! ¡Chicos! ¡Marcho! Recuerden Un punto Para mi corazón Bien Ahora marcha El primer movimiento Cójalo Échelo En un bolsito Y guárguelo ahí Como cuando usted Coge el dinerito Que la prima Lo envuelve Y lo mete ahí Bien cortadito Así mismo Vamos a cortar Muy bien Ese primer bloque Y vamos por el segundo ¿Listo? Muchísima atención Esto dice así Paso en veis Paso Bien Vamos a hacer Ocho Vamos por cuatro más Cuatro Tres Dos Ahora Regálame el doble Levanta tu rodilla Uno Y dos Uno Y dos Muy bien Sencillo Dos De nuevo Doble Doble Muy bien Dos más Ahora ¿Qué vas a quedar? Lateral Afecta al fumador A los que le rodean Y al medio ambiente Muy bien Continúo con el lateral Este lateral Lo voy a cortar Y lo voy a dejar ahí Guardadito Ahora dame Dos pasos en veis Uno Dos Una elevación de la obre rodilla Y marcha Ahí Y al lateral ¿Dónde lo dejo? Guardadito Junto con el primer bloque ¿Qué sucedió? Volve a la izquierda ¿Listo? Con la pierna izquierda Ocho pasos en veis Y los doble rodilla ¿Listo? Cuatro Tres Dos Pasos en veis Uno Dos Tres Cuatro Cuatro más Cuatro más Ahora bien Las piernas Y que juega la ue Ahora Rodilla Doble 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 Muy bien De nuevo Doble Doble Dos más Y ahora me voy a quedar En el lateral Lado Y lado Y los laterales Los voy a guardar ¿Listo? ¿Ve? ¿Por qué los va a guardar? ¿Qué vamos a hacer después con eso? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Atentos Bajo veis Dos veces Ahora Con elevación Y marcha Ahí ¿A dónde volvemos? A la derecha Chicos Con la derecha Dos pasos en veis Con la rodilla Marcho Dos pasos en veis Con la rodilla Y marcho ¿Listo? Arriba con la rodilla Con una marcha bien linda Paso en veis Con dos Con la rodilla Marcha Guarguen los laterales Técalos ahí Bien Cuatro Tres Dos Izquierda Vamos a ver Uno Dos Dos de la izquierda Cuarta rodilla Marcha Muy bien Ahora Lo tenemos desde acá Una vez más Marcha Con ganas Tres Cuatro Tres Dos Uno Paso en veis Dos de la rodilla Marcha Tienes Preparo a la izquierda Cuatro Tres Dos Paso en veis Dos de la rodilla Y marcha Muy bien Ahora Miren lo que va a suceder Tron en lateral Mucha atención Atentos Dos pasos en veis Dos de la rodilla Muy bien Marcha Wow ¿Qué pasó? Con la izquierda Eso dice así Paso en veis Dos Elevó la rodilla Doble, ¿no? Y marcha Diez Ahora Chicos Con la derecha Y con la izquierda ¿Listo? Me preparo Cuatro Tres Dos Uno Paso en veis Vamos a hacer el cambio Todos juntos La rodilla Lateral Rodilla Marcha Muy bien Ahora Cuatro Tres Dos Paso en veis Va Son dos Rodilla Lateral Rodilla Y marcha Excelente Dos veces seguidas Cuatro Tres Dos Paso en veis Va Doble rodilla Rodilla Y marcha Al profe Sigo avanzando Cuatro Tres Dos Paso en veis Son dos, ¿no? La rodilla Lateral Rodilla Y marcha Excelente ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Muy bien ¿Y yo tal? Si me regalan un comentario Por los hostas Yo entreno en casa Yo me quedo en casa Acepto el reto En casa Con experiencia Bien Sigo marchando Pero recuerden No es un programa Casos bonitos Somos todos Somos Colombia Y a mucha honra Muy bien Y ahora sí Esto dice Paso en veis Dos veces Rodilla Lateral rodilla Y marcho Voy con la izquierda Cuatro Tres Dos Paso en veis Son dos Rodilla Lateral rodilla Y marcha Ahora Atentos desde casa ¿Listo? Primer cambio Paso en veis Son dos Rodilla Lateral rodilla Marcha Marcha ¡Ay! Muy bien Usted está observando Paso en veis Usted está observando el cambio Rodilla Lateral Rodilla Marcha Siga marchando Y mireme Muy bien Dos más Ahora Estos mandos Todos lo hacemos juntos Paso en veis Bien Rodilla Lateral Rodilla Mambo Dos más Ahora Con su pierna izquierda Paso en veis Yepa Eleva Lado Elevo Marcho y mando Muy bien Dos manos más Y marcha Yepa Realiza actividad física Con ropa y calzado adecuado Lo tenemos desde casa Bien 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 Me lo imagino Ya Mejor dicho Con toda la energía Del mundo Bien Vamos a hacerlo Dos veces seguidas Con los macos Listo Sigo marchando Arriba Marcha Me preparo Y dice así Cuatro Tres Dos Uno Paso en veis Rodilla Lateral Rodilla Cuatro Mambo Uno Dos Tres En cuarto Izquierda Paso en veis Muy bien Rodilla Lateral Rodilla Mambo Derecho Dos Dos más Y Marcha Excelente Ahora Atentos Siguiente cambio Cuatro Tres Dos Uno Inicio Paso en veis Muy bien Rodilla De un lado Rodilla Mambo Epa Uy Mambo de nuevo Sencillo Vieron el cambio Paso en veis Paso en veis Rodilla La Rodilla Y el mambo Uy ¿Eh? Un mambo más Lo vieron desde casa Todos los puntos Paso en veis Rodilla Lateral Rodilla Y mambo Brazo Eso Y atrás Mambo Una más Paso en veis Paso Rodilla Lateral Rodilla Rodilla Mambo Y el brazo Uy Muy bien Mambo Marcha Bien Excelente Ahora Vamos por nuestro Siguiente Tomo De agua ¿Cómo vamos Desde casa Chicos? Recuerden Hidrándese Acepturarte Y después De la actividad Y seguimos Seguimos Con nuestra actividad ¿Listos? Recupero Recupero Bien Y le doy un poco Mi corazón Ahora ¿Dónde estoy? En la tabla En la escala de expresión En el esfuerzo En el cuatro Todavía no llegamos A cinco Muy bien Recrechamos Marcho Bien ¡Epa! Muy bien Con nuestro sabor Desde casa Ahora Vamos a hacerlo Tres veces seguidos Y vamos a atrasar El primer bloque del bolso Bien Marcha Y arriba la marcha ¡Va! Me preparo para hacerlo Dos veces más Y arriba La mejilla Con muchísimas ganas Ahora Inicio ¡Va! Rodillas Lateral Rodillas Apoyo y mambo Brazo Cruzo Tomando Trencillos Con la izquierda Paso Efe Rodillas Lateral Eleva Apoyo y mambo Brazo ¡Uy! Dos trencillos Son tres seguidas Paso B ¡Va! Rodillas Dado Rodillas Apoyo Vamos ¡Vamos! 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 Dos más Paso En B Rodillas Lado Rodillas En la familia Apoyo y mambo Los buenos hábitos Fomenta la alimentación saludable La actividad física De nuevo Paso B ¡Va! La rodilla Lado Rodilla Apoyo Mambo Mambo Brazo Y dos manos Sencillos Uno más Izquierda ¡Va! Rodilla Lado Rodilla Apoyo Otra Mambo Mambo Bien Marcha ¡Excelente! Bien Y nada Por la nariz ¡Excelo! Bien Una vez más ¡Excelo! Bien chicos Ahora Ya lo cogimos Bien Vamos a sumar El primero Y el segundo ¡Ay! ¿Cómo era el primero? ¿Cómo era el primero? Marcha Lo alpete Regresa Doble lateral A ver en los comentarios Y le corte la foto Bien Recuerden que no es un bonito No es una ciudad No es un ciudad No es un ciudad Somos todos Habitados y estilos de vida saludables Trabajando para usted Diviértase Mucho entretenimiento Amor Y felicidad Joder Arriba Me preparo ¿Listo? Vamos a sumar Cuatro Tres Dos El primero Al frente Regreso Doble lateral Y el mambo Ahora los brazos ¡Uy! Mirá el camenco ¿No? Los chingos de aplausos Mambo Y cierta Al frente Regrese Doble lateral Mambo Y los brazos El aplauso Suba el circuito Paso B Eleve Lateral rodita Apoya atrás Y mambo Brazos Doble mambo Sencillo Y cierta Paso B Paso B Rodita Lado rodita Apoya el mambo ¡Bam! Lleva Doble mambo Bien De nuevo todo Inicio Regresa ¿Dónde? Mambo Los brazos Lleva El aplauso Mambo Camino Y regreso ¿Dónde? Mambo Los brazos El aplauso Mambo Paso B Rodilla Lateral rodilla Mambo Los brazos Arriba Mambo Ahora Izquierda Paso B Rodilla Lado rodilla Apoya atrás Y mambo Con los brazos Dos 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 manos Sencillos Todo Inicio Regreso Doble lateral Mambo Muy bien Ahora el brazo El aplauso Mambo Izquierda Regresa Doble lateral Mambo Brazos El aplauso Mambo Seguro Paso B Rodilla Lateral y rodilla Apoya y mambo Brazos Uy Los mambo Los mambo Sencillos Izquierda Rodilla Lateral Rodilla Apoya atrás Y mambo Y otro Dos manos Sencillos Vamos una más Al frente Regresa Doble Mambo Brazos Y el aplauso Mambo Camina al frente Regresa Doble lateral Mambo Muy bien Ahora los brazos Eva El aplauso Y paso En vez Segundo Rodilla Lateral Rodilla Apoya atrás Mambo Y brazo Eva Dos mambo Uno más Paso De izquierda Rodilla Lateral Rodilla Apoya Mambo Y brazos Dos sencillos Y marcha Muy bien Sigo marchando Un punto para Mi corazón Muy bien Inhala profundo Con la nariz Exhalo Bien Bien Nuevo y nada Exhala Eso es Muy bien Lo tenemos ¿Qué tal está la curiografía? Fácil ¿Verdad? Para que se la disfruten Desde su casa Ahora Chicos Vamos a hacerlo Con un poco más De fuerza Y técnica Que se vea Bonito Baitadito Sabroso Sabroso Muy bien Que ustedes de casa Lo discuten Chicos Déjense llevar Por la música Sigo marchando Bien Eso es Y ahora Vine a sus lados Vine a su hijo Su hija Tal vez por su esposo O esposa Su mamá Su papá Gracias a la vida Por tenerlos ahí Cerca Viviendo este momento No de confinamiento Sino un momento De aprendizaje familiar Listo Ahora Me preparo para hacerlo Todo Tres veces seguidas Cuatro Tres Dos Nos fuimos con la amplia Y mi inicio Frente Y regresa Lo voy a ayudar Mambo Afecta al fumador A los que rodean Y a los que convierte El aplauso Mambo Camina Regreso Doble lateral Mambo Y los brazos El aplauso Mambo Paso Tres Segundo Rodillas Lateral Rodillas Apoya Mambo El brazo Eva Dos sencillos Izquierda Paso V Rodillas Lateral Rodillas Apoya Y mambo Paso Cruzos Dos sencillos Todo Inicio Ahora Regresa Doble Mambo Los brazos El aplauso Mambo Camina Regresa Doble lateral Mambo Los brazos Eva Los aplausos Tres Otro Paso La rodilla Lateral Rodilla Apoya Tras Mambo Brazos Cruzos Dos sencillos Con la izquierda Paso B Rodilla Lateral Rodilla Apoyo Mambo Y brazos Dos Mambos Última Dos Al pente Regresa Dos Lateral Mambo Ahora Ahora Los brazos Levan El aplauso Mambo Paso De estilo Caminelo Regresa Doble lateral Mambo Y los brazos Muy bien El aplauso Con el estilo Mambo Segundo Paso En ve Rodilla Lado Rodilla Apoyo Y mambo Brazos Cruzos Dos Sencillos Izquierda Paso B Rodilla Lado Rodilla Apoyo Atrás Paso Cruzos Paso Bien Y marcha Excelente Vamos por agua De nuevo Y regresamos Para la fase final De esta actividad Del día de hoy Muy bien Mucha atención Quédense en un balance Lado Y lado Inhala profundo Por la cabeza Exhalo Exhalo Muy bien Sigo balance Me preparo Para la vuelta A la calma Listo Vamos a hacerlo Tres veces Un poquito Más suave Listo Ciebro las piernas Me quedo En puntas de pie Y me preparo De nuevo Para la marcha Bien Ahora Vamos a empezar A sentir Como nuestro corazón Regresa a la normalidad Marcha Listo Tres veces más Bien Y esto dice así Cuatro Tres Dos Inicio Camino Doble Mambo Y los brazos El aplauso Mambo Camina Regresa Doble Mambo Brazos Aplausos Aplausos Segundo Paso B Rodilla Lado Rodilla Atrás Y el mando Surto Dos mandos sencillos Bien Paso Efe La rodilla Lado Rodilla Apoyo Brazos Dos mandos sencillos Vamos por la segunda vez Caminen Regresa Doble Rodilla Mambo Los brazos El aplauso Con el estilo Mambo Camina Regresa Doble Lateral Mambo Los brazos Y el aplauso Mambo Segundo Paso B La rodilla Lateral Rodilla Mambo Brazos Poniendo Dos sencillos Paso De izquierda Rodilla Lateral Rodilla Aboya Brazos Dos sencillos Bajamos un poco más la intensidad Camino Atrás Doble Lateral Vamos respirando Vamos respirando Sigo moviéndome Voy respirando El aplauso Mambo Camina Regresa Doble Mambo Los brazos El aplauso Mambo Segundo Paso Efe Diez Rodilla Muy bien Atrás Brazos Dos mambo Dos mambo Bien Que hayamos bajado la intensidad Nos significa que los movimientos no los estemos haciendo en la amplitud adecuada Rodilla Apoyo Apoyo Mambo Cruzando Dos mambo más Muy bien Y me quedo Para ir Quédese Conta Inhala Por su Con tu nariz Exhalo Bien De nuevo Muy bien Empezamos A disminuir A disminuir Esa frecuencia cardiaza Bien Cuatro Tres Dos Muy bien Ahora Más juntos Adelante Dos Tres Y cuatro Atrás De nuevo Adelante Muy bien Ahora Para atrás Eso es Últimas dos veces También ¿No? Atrás Bien ¿Y cómo les fue? ¿Y cómo se sintieron? Yo estoy muy feliz De haber podido acompañarnos en esta En esta jornada De actividad física Quédese Y balancea Recuerde Mi nombre es Susan Cicuente Acompañándonos Muy bien De la bella Querida Pereira Quédese A los lados Muy bien Atención Quédese Lado Y lado Bien Sigo A los lados Ojo Ahora Realiza estiramientos Al iniciar y terminar La sesión de actividad física Quédese Y abajo Muy bien Apóyese Por encima De la articulación Que la cadera No quede hacia afuera Sino que quede hacia adentro Haciendo un ángulo Completamente recto Con la pierna Que está hacia Bien Cambia y al otro lado Muy bien Bien Y cuéntenos otra vez De los comentarios ¿Cómo se sintió Unidad de ave En esta sesión? Abajo Bien Quédese ahí Tranquilo Bien Si puedo bajar Un poco más Lo voy a acompañar Con los codos Tratando de llevar Las piernas Porque así no puedo Me voy a quedar Ahí nomás Bien Arriba Cambio Desplaza la rodilla Hacia adelante Antes de levantar El calón del piso Ahora llevo los brazos Arriba Uno sobre otro Flexione la rodilla Junta atrás Vaya hacia abajo Regreso arriba Cambio Muy bien Apóye completamente El calón en el piso Recuerde hacerlo A su capacidad Una mano arriba Una encima de la otra Muy bien Ahora flexione la rodilla Hábitos y estilos De vida saludable Regreso Ciebre las piernas Con calma Pierna derecha Levanta la punta del pie Voy abajo Saco la cola Flexiona Muy bien Y saco peso Esparga completamente Y recta Abajo Muy bien Cambio Y al otro lado Bien Excelente Mientras vamos estirando Me voy despidiendo Entonces ustedes Cruza la pierna derecha Por encima De la pierna izquierda Apóye la mano izquierda En la cadera Brazo arriba Lo giro Y voy a un lado Si antes decirles Que les envío Un abrazo muy cálido Y muy especial De parte Del programa Pereira Activa y Saludable Y del Ministerio del Deporte Cambio Y al otro lado Bien Derecha Derecha Actividades que tenemos Estas actividades que tenemos diseñadas Para ustedes Para su entretenimiento Su distracción Su felicidad Por encima de la articulación Desde atrás No, no En la articulación Como tal Cambio Muy bien Ahora Inhalamos Profundo Por la nariz Exhalamos Otra respiración De despedida Exhalamos Para que ha sido un placer Acompañarnos El día de hoy Nos vemos pronto Chao Chau 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 Chau